Por eso está buscando a los que alaban, a los que le brindan, ¿sabe para qué? No para llenar el fuego para que sigan glorificando, no, sino para enfriarlo, para desalegarlo, para desalentarlo, para moldar el hielo, porque teniendo hielo de por dentro, Satanás puede hacer lo que le da la gana. Al amor del nombre del Señor, a su nombre, al amor de la gloria. El fuego acaba con los deseos de la carne, el fuego acaba con los deseos del mundo, el fuego acaba con todo lo que no es bueno. Al amor del nombre del Señor, por eso me dices, tú como jovencito Timoteo, yo sé que el diablo te va a atacar, yo sé que el diablo te va a querer destruir, yo sé que el diablo te va a enfriar, pero no tienes en el cielo un poder sobrenatural. A mí no lo solamente, a mí no lo solamente, a mí no lo solamente. Que están tíos, que están fríos, se los quieren meter en el bolsillo para llevárselos al infierno. Pero tú tienes que escapar hermano, pobre, tú tienes que huir, al amor del nombre del Señor. Para eso es importante solamente animar el fuego, meten el ayuno, meten la moración, meten en la búsqueda, porque hay que traer la mora por los santuarios, cuando hay que llevarse ahora, al amor del nombre del Señor. Porque mientras el fuego está ardiendo, no hay demonios que te sentes a salvo en el barco. El fuego va a contestar los damos que te mandan a dentro. A la mano del nombre del Señor. Miren, donde hay fuego, donde hay fuego, el diablo no puede cojar, no se puede acercar. El diablo está a la distancia, pero a pesar de que está a la distancia, va a matar danos de lejos. Párate con tu licencia, danos de fuego, detentación de explosiones mutadas. El diablo va a lanzar danos, pero contra el fuego, esos danos se van a quemar. Esos danos se van a acabar, esos danos van a desaparecer. A la mano del nombre del Señor. Aquí es mi amor, con la diosa. ¡Suscríbete al canal!